mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y como siempre dándole las gracias por su apoyo gracias por ver este vídeo e invitándolos a que se suscriben regalen like en la parte abajita de este vídeo en esta oportunidad les tengo una pieza muy particular es la pieza de la marca ontario o casi significa montario knife company es la abreviatura que ellos usan lo que pasa es que esto está en base al idioma inglés que nosotros en español la cap de knife sería cuchillo les voy a les voy a presentar les voy a mostrar acá el cuchillo sp2 es el nombre de este modelo antes de destaparlo te voy a mostrar cómo viene trae su etiqueta por acá y bueno básicamente así es que viene trae su tarjeta característica de estos cuchillos es una pequeña tarjeta de la compañía vamos a sacar acá todo lo que trae esto no vamos a perder el tiempo leyendo esto esto es básicamente una tarjeta cada de presentación de la compañía que es cierto parámetro de la garantía etcétera eso se puede chequear más adelante cuando lo compren o en línea voy a retirar de aquí el cartón al cuchillo voy a retirar esto para otro lado ok bueno voy a darles primero un pequeño view acá de la funda como pueden ver es una funda de nylon y aquí atrás tiene lo que sería una cinta de molestrap ok detrás esta cordoncito este cordoncito vendría siendo algo que ustedes lo pueden usar para mantenerlo acá en la funda o se lo colocan acá en este agujero al cuchillo ok este el molestrap antes de que continuamos le voy a explicar rápidamente en qué consiste es una cinta que ustedes la pueden entrelazar acá en el cuchillo ok en la funda del cuchillo perdón y dependiendo de dónde la va a qué altura la quieran colocar si la quieren colocar a esta altura a esta altura a esta altura la entrelazan la meten por dentro ok y al final la abrochan acá la abrochan de esta manera así ok entendiendo que esto se coloca muchas veces en los chalecos bolsos ok cualquier parte básicamente donde ustedes necesiten asegurar la parte media y baja de la funda del cuchillo ya que aquí arriba trae a ver que les pueda mostrar ok trae este agujero esto es para la correa ok aparte de eso pues trae dos seguros un seguro acá en el retenedor y un seguro acá en el mango de lo que vendría siendo la posición acá del cuchillo ok pasemos ahora al cuchillo en sí les voy a dar un pequeño vio como pueden ver yo soy extra large ok voy a hacer aquí una pequeña prueba para que ustedes tengan unidad de qué tamaño es el mango porque esa es una de las preocupaciones siempre que compramos un cuchillo de qué tamaño es el mango y si me voy a sentir cómodo con él ok poniendo mis cuatro dedos sobre el mango y empuñando ok miren como el tamaño del mango básicamente es perfecto se amolda muy bien talla xl l l o m ok le va a quedar perfecto este cuchillo muy 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 bonito muy bien diseñado que voy a hacerlo con mi otra mano aquí para que tengan un buen vio ya pueden ver que se agarra cómodamente el mango es como de una especie de le llaman aquí cratón es con una especie de plástico con goma alrededor por fuera rogerizado lo que hace que cuando lo agarras y tengas guantes se adhiera firmemente obviamente si no tienes los guantes se va a ser perfecto el agarre ok pero con guantes muchas muchas veces la mayoría de las veces sobre todo cuando estamos en la naturaleza estamos inclusive hablando que estamos usando equipos a veces que cargamos armas etcétera los guantes son necesarios porque es muy fácil es muy fácil lastimarse una mano o las ambas manos cuando no te las tienes protegida bien sea por básicamente cualquier cosa recuérdense que en actividades de aventura odor todo es filoso todo tiene punta todo puede lastimar así que hay que cuidarse entonces los guantes son muchas veces necesario y esta característica que hace que el mango se agarre tan bien de este modo así que ustedes ven me parece fenomenal es un cuchillo full tan de punta a punta la pieza metálica de las hojillas ingresa acá o se mete dentro del mango así que es un cuchillo bastante sólido con todo y lo pequeño que es pero el hecho que sea pequeño no quiere decir que sea menos efectivo ok está hecho de un high carbon steel 1095 en toda su pieza acá metálica ok ese es el metal 1095 high carbon steel trae acá arriba para que puedan apreciarlo unos dientes ok a mí honestamente me gusta más cuando traen los dientes o las sierras acá arriba y no aquí en el filo porque muchas veces nosotros cuando estamos usando el filo necesitamos el filo en toda la hoja entonces esos cuchillos que trae muchas veces la sierra acá hace que se te limite mucho el movimiento cuando estás tratando de cortar algo ya que esa sierra acuérdense que esas sierras las sierras en general estos dientes son para desgarrar para cortar maderas cosas rústicas ok así que me parece muy bien diseñado este cuchillo vámonos a las medidas este cuchillo tiene una medida de 10 y medio 10 y media pulgadas esta medida que estoy haciendo es en pulgadas el overall es 10 y medio de punta a punta ok ahora la hojilla vamos a medir acá la hojilla a ver rápidamente cuánto mide mide 5 pulgadas y media es el tamaño de la hojilla es bastante práctico la verdad me parece un cuchillo muy versátil muy práctico y con su tamaño es prácticamente ideal para ponerlo en cualquier equipo un bolso hasta un camelback inclusive inclusive porque los camelback son más pequeños así que es fácil que puedan ustedes adherir esto a un camelback ok la verdad me parece maravilloso y bueno le pueden ver tiene su punta de corte bastante bien diseñado ese sonido que escucha me está pasando un avión aquí en esta base militar que estoy siempre hay un avión o algo pasando encima o un helicóptero ya se había tardado ok vamos a probar rápidamente cómo funciona en la funda ok lo bueno de esta funda se puede usar para derechos y zurdos o izquierdos así o así vamos a hacer la prueba igualmente ok entra bien entra bien ok o algo que se me olvidó decir desde el cuchillo con respecto al mango es que esta defensa para que lo tengan en cuenta miren como la puedo doblar es flexible pero es dura también al mismo tiempo esto no es algo que se va a romper fácilmente ok es parte del material del mango pero no es como esos cuchillos que tienen estas piezas metálicas ok estas defensa aquí no esta no esta es de goma miren esto lo puedo doblar me parece bastante curioso no todo depende de las necesidades esto este diseño con este tipo de defensa así de goma es muy útil pero quizás hay personas que no les gusta así que se los dejo saber para que cuando vayan a comprar su cuchillo o lo ordenen en línea pues ya sepan que este cuchillo es así pero es muy sólido la verdad a mí me gusta yo tengo también modelos de cuchillos que traen esto metálico y les digo que es tan bueno este como los otros que son metálicos ok todo depende de sus gustos y necesidades bien volviendo al tema acá de la funda vamos a meterlo como si yo fuera a usarlo con mi mano derecha vamos a poner el seguro ahí entró el primero a ver ahí está el segundo ok allí pueden ver se ve bastante bonito se ve bastante bien muy seguro no se sale como siempre vamos a hacer las pruebas con respecto a que tan seguro es el cuchillo bueno miren le he liberado el del mango que obviamente está asegurando el cuchillo miren trato de sacarlo no se sale esta prueba me encanta porque así puedo verificar que tan seguro es y se me llegará a liberar por accidente este ok vamos a hacerlo en el otro sentido ok ya lo he metido vamos a cerrarlo a verificar que cierre ahí cerró ahí cerró ok como pueden ver entra perfecto este cuchillo me encanta puede ser usado por personas derechas o izquierdas o ambidiestras etcétera colocarse en distintos sentidos miren de cualquier manera que se ponga una vez que se ajusta va a quedar perfecto ok así que bueno altamente ser recomendado si este cuchillo está para las necesidades que ustedes están requiriendo bueno mis amigos esto ha sido todo en este vídeo como siempre agradeciéndoles su apoyo invitándolos a que se suscriban me regalen like y este ha sido el Ontario SP2 survival knife que vendría siendo cuchillo de supervivencia en español mi nombre es Manuel Espinosa esto soy Espinosa Venture y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y y y y